Amigos, vamos a platicar de nueva cuenta con Juan Pablo Andrade de Grupo BIMBO en una visita, nueva visita aquí al norte de Sinaloa y ya habíamos platicado en otras ocasiones con él. Juan Pablo, gracias por platicar de nueva cuenta con la revista Entorno Agrícola y que nos platique los avances, estos esfuerzos que se están haciendo junto con el Grupo Safins aquí en el norte para impulsar lo que es agricultura regenerativa. Gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Juan Manuel, como siempre un gusto y pues bueno, gracias por este espacio también. Parte de lo que en esta visita nosotros hemos estado tratando de hacer es el que podamos promover, el que podamos comunicar con distintos medios todo lo que tiene que ver con las prácticas de la agricultura regenerativa que hemos estado trabajando con Safinsa ya por siete años y el objetivo es que mucha gente pueda conocer pueda aprender, pueda acercarse y que pueda empezar a implementar estas prácticas que al final en un año tan complejo como este puede ayudar a que puedan tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos. La ocasión anterior que platicábamos, hablamos de que las crisis en campo son cíclicas, de repente la sequía va y viene, las inundaciones y demás y bueno, siempre tener mejores prácticas ayuda a hacer un poquito más liviana la carga para el productor y prácticas como agricultura regenerativa sin duda alguna son una herramienta que pueden ayudar bastante en momentos de crisis como el que vive actualmente en el campo nacional. Claro, al final cuando nosotros empezamos a implementar las prácticas de agricultura regenerativa, en especial lo que tiene que ver con un acero labranza, con dejar los residuos de las cosechas previas, vamos teniendo sobre el suelo una capa de materia orgánica que nos ayuda a que haya una mejor asimilación del agua que hay en el suelo por las plantas, es decir, que tengamos también una menor pérdida por evaporación y que esto se vea reflejado en que los agricultores puedan sembrar antes del primer riego de auxilio y que puedan tener en este sentido también un ahorro en el tema de agua y todo lo que tiene involucrado ello. ¿Cómo ha ido en el último periodo, Juan Pablo? ¿Han podido incorporar a más empresas, a más productores a este programa? Porque lo importante es que se vayan sumando cada vez un mayor número de productores. Es correcto, es una muy buena pregunta. La verdad es que parte de lo que nosotros estamos muy contentos es que cada vez se acerca más gente a esto. Parte del objetivo en un inicio era el generar una cadena de valor en la cual pudieran estar los agricultores obviamente como centro del programa, pero también otras empresas como Grupo Safinza, como algunas financieras como FIRA, por ejemplo, que los agricultores puedan tener acceso a estas tecnologías, a estas prácticas, a la capacitación por medio del CIMIT, a todo el seguimiento que se da con el equipo técnico y que puedan empezar a una transición. Lo importante es hacer una transición. Eso es lo que nosotros buscamos, es poner nuestro granito de harina para que podamos cambiar poco a poco las prácticas de una agricultura convencional a una agricultura regenerativa. Ahora que lo mencionas, ¿no? El esfuerzo, por pequeño que parezca, puede sumar mucho y sobre todo que BIMBO ha venido impulsando para que también pueda ofrecer a sus clientes finales un producto más sano y también que el productor pueda tener un suelo más sano. Entonces, es un círculo virtuoso que se está buscando implementar y que hay muchos beneficios. Pero desde tu visión, ¿cuáles son los principales beneficios que directamente puede tener un productor y también el consumidor con este tipo de programa? Mira, en este sentido me gustaría hacer mucho énfasis en que las prácticas de agricultura regenerativa al final tienen como objetivo dos cosas. La primera, el que podamos tener un manejo más sustentable con el medio ambiente, el que podamos incrementar la salud de nuestros suelos para que podamos tener una producción a largo plazo. Y en segundo lugar, el que nosotros pudiéramos, en este sentido, hacer más eficiente el uso de todos los recursos. Los recursos como el agua, recursos como el manejo de los insumos, el que podamos estar liberando organismos benéficos para que podamos reducir también la aplicación de insumos químicos y que esto a su vez vaya haciendo y vaya sumando a que el agricultor tenga un costo más bajo de producción y por ende una mayor rentabilidad. Ahorita estamos, bueno, aquí a espaldas tenemos un cultivo de trigo. Sin embargo, traen también programas para entrar en cultivos como maíz, que es uno de los principales cultivos aquí en el estado de Sinaloa. Es correcto. Desde que nosotros iniciamos hace ya casi siete años el proyecto de agricultura regenerativa, nos enfocamos en los dos cultivos principales que tenemos aquí en México. Trigo, obviamente, por ser una panificadora, pero también todo lo que tiene que ver con botana salada, especialmente el consumo de maíz para una de nuestras marcas, que es Barcel. Y, pues bueno, adicional a esto, con el tema de la rotación de cultivos, el uso de cultivos de cobertura, el que podamos estar trabajando y desarrollando algunos proyectos alternos, como el caso de la jonjolí, que también se está dando con el grupo Safinza, el que podamos nosotros poco a poco trabajar e implementar este tipo de proyectos, que traigan beneficios a la comunidad, que les sea más rentable a los agricultores, pero también, obviamente, que le garanticemos a nuestros consumidores una producción más sustentable. Me da gusto ver que ya vienen algunos medios nacionales también a dar cobertura. Creo que es importante que la cobertura y que la difusión sea nacional. Son proyectos que, a final de cuentas, vienen a enriquecer lo que es la alimentación, que es un patrimonio nacional y que es un caso de seguridad alimentaria, seguridad nacional. Qué bueno que vienen medios y que BIMBOS está impulsando esto. Bienvenido aquí al norte de Sinaloa, como siempre. Juan Pablo, algo que quieras agregar. Pues, parte de lo que me gustaría agregar es hacer una invitación a todos los agricultores que quieran sumarse a este programa. Cualquiera de las personas interesadas puede participar en nuestro proyecto, puede acercarse aquí al equipo Safinza y con gusto podremos integrarlos en toda esta cadena de valor que hemos estado tratando de desarrollar. Será un gran gusto para nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias.